Nuestra posición en materia presupuestaria ha sido siempre muy firme. Presentamos hace un par de semanas una plataforma de negociación de máximos con 15 puntos de marcado carácter social, laboral y feminista, que además son propuestas que son completamente realizables y que conectan claramente con las preocupaciones y demandas de amplios sectores sociales y que, por supuesto, implicarían un giro social de 180 grados en los presupuestos vascos. Tras más de 10 días de la presentación de esta plataforma, el señor Aspiazu ni nos ha llamado ni nos ha dado respuesta. A pesar de eso, en boca del portavoz del gobierno vasco, el señor El Coleca, no tardaron dos horas en desecharlos, inventándose que todas nuestras propuestas las cifraron en un gasto de 1.500 millones de euros que no sabemos bien de dónde se los sacaron. Con respecto a la propuesta de Bildu, es evidente que es el gobierno quien tiene que analizarla y que sopesarla, que ahora mismo el Partido Nacionalista Vasco lidera un gobierno débil y que trata de endosar la responsabilidad de su fracaso presupuestario a terceros y, bueno, algunos partidos están entrándoles a este juego y, por el contrario, nosotros, desde que aquí podemos, tenemos muy claro que, si quieren nuestro apoyo, esto pasa por una reorientación total, sí o sí, de las políticas económicas y sociales del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista Euskadi y que nosotras no vamos a apoyar presupuestos que creamos que son malos o medio malos, como plantea Eche Bildu, o que, bueno, se presten a ciertas rebajas o a ciertas migajas. Ayer, en el pleno de control, tras una pregunta de nuestro portavoz, de Ander Martínez, al señor Cuyo, bueno, pues, de alguna forma vimos que se nos dejaban ciertas puertas abiertas cuando nosotras hasta ahora ni se nos había contemplado en las quinieras. Vistas estas rebajas, entendemos que le saldrá más barato al gobierno conseguir dos abstenciones que tener que dar un giro de 180 grados a las políticas y obtener con ello el apoyo de la izquierda vasca del Carrequín Podemos. Aún así, tenemos la mano tendida, estamos en la fase inicial del proceso para reunirnos y para dialogar y ver las posibilidades del acuerdo.